El de papá no tiene nada de malo ¡A mediómetros! ¡A mediómetro! ¡A mediómetro! ¡Usted no se agüite! ¡A mediómetro! Este es el paso de la chaquetita a mediómetro ¡Mira la chaquetita! ¡Mira! ¡Cuervo! ¡Mira la chaquetita! ¡Cuervo! ¡Mira Cuervo! ¡Mira la chaquetita del mediómetro! ¡A mediómetros! ¡A mediómetro! ¡A mediómetro! ¡Usted no se agüite! DJ Gabo Herconz ¡A mediómetro! ¡A mediómetro! Gracias.